hola acá estamos en este partido que acaba de empezar aquí el trío familiar ojitos y kevin oliver gaibor con el flaco y con cristian el momento 00 jugando la batida buena bola punto de batida le ha hecho aquí al langarote el colocador de el otro equipo y ya se convierte el primero a ver si reacciona bien ahí está a la esquina y lo mataron acá kevin se quedó en esa bola cambios señores el partido está en el momento 0 por 1 cuidado ahí está llegando ojitos no sacó bien que le sigue la enreda y para poderla colocar bien ahí está el cambio asegurado 1-0 siguen adelante ahí está la familia haciendo la jugada al fondo saca el volador oliver va a pasar bien el langarote casi lo agarra mal parado ojitos viene sigue el kerly pasa largo ahí viene a rematar media vuelta y le busca a kerly que responde bien ojitos de casi se choca con kevin viene nuevamente el langarote al medio y se quedó ahí que él hizo un poco de amague ahí a kevin cambio cambio en la batida la toma kevin mete el balón kerly descabece bien ahí lo rescata oliver alza la bola cristian saltó la enreda y convierte el empate un iguales con algo de suerte el empate del grande alza la bola kevin le intenta virar casi la red le hace sacar mala y bola en cancha se vuelve a jugar viene el bate la toma la bola a kevin sirve kerly se la sueltan a christian no hay problema ahí le va bien ahí oliver le sirve la suelta y agacha bien parece que está dando dos manos del colocado vamos a ver si está dando dos manos al parecer se ha quedado cambio un iguales el empate de ojitos se abre el colocador langarote alzó la bola al medio bien hay kevin responde centro largo ha chequeado ojitos la suelta y convierte el segundo dos a uno de giovanni el ojito de alza la bola y lo bombea saca mal ya no pudo ahí kerly rescatar esa pelota alza la bola topa mal pero ahí ya lo logran pasar cuidado atrás sigue kerly pasa ojitos regalada la pelota pasó y ahora centro largo bueno el centro largo que manda el flaco igualaron a dos otra vez con ese bate ahí llega giovanni el ojito de alza kerly brinca giovanni al fondo está bien sacando oliver gaibor la suelta y pierdo y no pudo llegar esa soltada bien dejada se fue adelante ahora el equipo de oliver gaibor ahí está ojitos vamos a ver qué hacen esta mete bomba se le afloja no vale no vale señores a ver si lo empata aquí 2-3 de este partido bola atrás llegó a pedido ahí oliver ojitos adelante sigue cristián salto bien torcida esa bola al palo de estaba kerly pero fue rápida no alcanzó a reaccionar el juego está desarrollando el juego de dos manos si es un rival fuerte es difícil aunque esté dando dos manos ahí viene el ojito de al fondo llegó bien oliver bien domina esa bola mete atrás ahí está entrando kerly a servir salvó cristian las pasadas de ojitos la deja adelante el gangarote no pudo ahí convertir centro largo bien cristian bien domina oliver para que pase a la esquina salva bien ahí kevin buena bola cambio está batiendo kerly cambiaron la batida viene ahora el grandote adelante y ojitos alcanzó a toparla y no pudo pasarla kevin estaba muy adentro esa bola viene ahora el bate llego llego ahí está el bate llego kevin no la sacó bien para poderla rescatar por lo menos es punto se toma la delantera de 4 a 2 el equipo de oliver en la batida se abre bien kerly sirve kevin salta bien servido pero se quedó jovani el ojito ha convertido un punto sin pensarlo el equipo de oliver 5 a 2 se va adelante la batida la llegó kevin alza kerly bombazo de jovani cambio ojitos con el bate sabe que también está no hay nada hasta la bola la suelta y se quedaron ahí los dos el uno esperaba que el otro reaccione y ninguno lo hizo cambio cambio ahora llega ojitos de ahí mete bomba mala bola le pitan mala bola se la agarró hoy viene la batida alzó saltó y se va muy largo cambio ojitos jovani sirve cristian al medio y kevin no pudieron ahí rescatarla al final partido está 5 por 3 parte del grandote jovani al fondo bien oliver ahí responde en su puesto centro largo cuidado bien agarrado viene ese centro largo la suelta jovani fácil para cristian sirve oliver le dio torcido la suelta kerly saca hacia atrás mete kevin la regala jovani el grande puede aquí completar sí señor le hizo el sombrerito ahí ojitos 6 a 3 en el bate jovani al palo bien se corrió el grande ya la puede convertir al medio kerly llega providencialmente mete la bola kevin mete centro largo ahí está aguantando el grande alzame alto que vengo de atrás la topa kevin hacia adelante de raqueta se la pone kevin y esta vez no pudo no pudo esta vez oliver ahí está el bate la saca mal cristian es punto señores sí señor vale eso el 4 hay cristian otra vez se abre esta vez si la toma bien pasó oliver la rescata bien que ven aquí puede venir ojito sí señor le costó la pasada oliver 5-6 el bate ahí llega alza la bola el grandote viene y se queda y así se igualó el partido que parecía que iba iba a irse de largo pero ha reaccionado bien aquí ojito de su equipo ojitos la toma oliver alza cristian salto el grande mete bomba y kerly responde ahí de raqueta centro largo ahí llegó oliver sin problema alza cristian salto y no lo ve ojitos que estaba corriéndose al medio sí señor voltearon ese marcador 7-6 ahora se va adelante kerly ojito se abre cristian sirve oliver saca mal kerly falló ahí con ese centro tiene varios días que no ha jugado kerly se nota ahí la falta de actividad bate ahora la pelota con kevin alza viene ojito mete bomba se abre cristian y oliver la alcanzó a pasar y ahora ataca ojito de primera ahí regresaba cristian la pasó cristian y casi la agarran descuidada kerly le sirve de raqueta bien está descabece kevin también salva muy adentro y kerly la logra talvar y también corre oliver al otro lado está bueno el partido señores ahí está kerly jugándose con todo mete la bola kevin saltó ojito del medio estira que dice el juez no vale dice el juez y sigue el partido 7 por 6 ahí está bien la bola para que la deje bien kerly corrió y salva ojito del medio alza cristian la suelta y cae ojito y ya no pudo kerly está duro el partido sigue ahí 6-7 partido para jovani ojito al palo mala bola se fue jovani y esto se igualó a 7 el bate del grandote alza kerly le regaló a ver si convierte aquí el descabece kevin ahí está salvando la suelta y corre corre agachó el grande la salva nomás cristian la pasa que juegue dice el juez alza kevin salta ojito al medio se mete ahí oliver la pasa nomás y convierte oliver se quedaron ahí los dos punto 8 a 7 se fue ahora adelante el equipo del grandote cuidado no le ayudaron con el bate ojitos tiene que venir de atrás oliver llega ahí el centro largo pasó no que hizo el grande quiso sorprender cambio cambio señores 7 al 8 se abre cristian sirve oliver bien servido está le buscan a kerly responde bien ahí de raqueta alzó la pelota kevin ojitos puede empatar no ahí estaba el grande abriéndose se la vieron kerly gira el cuerpo y logra topar otra vez la suelta giovanni salvó la tiene que pasar solamente ahora sí puede venir el empate para ojitos oliver al fondo mete bien el brazo y ahora grande el palo lo tiene muerto ojitos de ahí se pasa el balón a kerly alza oliver bien kevin al otro lado responde a ver si ojitos de aquí lo empata adelante aguanta el grande sí sí no no es tan tieso el grande sí se mueve un poco ahí viene la pasada de kerly es un regalito y a ver si no le cuesta esta pasada ahí se llegaba giovanni ojitos drinka al medio y convierte el empate a 8 bien buen partido estamos viendo hoy día buen partido ahí está la batida se abre christian alza oliver brincó al otro lado sí señor bien chequeada esa pelota ahora atrás aguanta el grande salto centro largo nadie por ahí señores ahí esto ya otra vez toma la delantera el equipo de oliver gaibor 9 al 8 bastante parejo bastante cerrado hasta el momento ahí le va pegando el balón ahí con ojitos vamos a ver si hace el cambio quiso enredarla bien ahí corría cristian por el centro la suelta y kerly ya estaba ahí intuyendo esa pelota por intuición se fue a buscar la soltada toma la bola nuevamente alza cristian se mete y convierte en centro largo se fue muy a la esquina Kevin ayudarle ahí a cubrirle la espalda ojitos y no pudo ya volver llega el 8 el grande la cortita llega a kerly a servirle ojitos ya chequea descabece mala bola mala bola y se marca el borrado ya increíble venía parejito el partido al final se está quedando este equipo este equipo de kerly está ya a punto de marchar el primer 15 borrados a 8 veamos si pueden hacer algo si pueden resistir si no dejan hacer su último punto sirve kerly salta ojitos se abre cristian mala bola dicho el juez mala bola ahí está llegando oliver gaibor alza cristian a la otra esquina bien ahí mete bien el brazo kevin la suelta ojitos llega cristian la pasó de primera tiene que abrirse kerly a ver si hace aquí el 9 ojitos le dio mal kevin y así la colocó ahí viene la alzada oliver sirve saltó ojitos llegó a ver si hace el 10 enredó sí señor esa bola parecía que ya regresaba y pasó 11 a ver si lo empatan o qué pasa aquí a la esquina templa esa bola y kerly no pudo ahí se cabrió ojitos bien la batida cuidado a ver si aquí lo termina el grande llegó cristian no todavía sigue vivo ojitos 10-11 en la batida atento que saltó a la esquina llegó oliver a ver saca el cambio kevin sacó mal le falló ahí la raqueta kevin cambio cambio 11-10 cuidado esa bola llegó kevin puede terminarlo aquí si no convierte giovanni si la colocó cambio giovanni con bate llega cristian tiene que sacar el cambio aquí el angarote al palo lo buscó y ahí estaba ojitos brinca el descabece llegó oliver bien salvada pasó esa bola finalmente mete la bola kevin que le sigue al medio llegó cristian juega dice el juez la pasa grande ataca de nuevo ojitos por el empate al centro largo llegó oliver la topó pasa cristian vuelve ojitos el descabece bueno igual es la 11 puntos más pega giovanni el ojitos llega oliver a la batida salta el grande como que se cansó el grande no pudo rematar ese punto ahí viene ojitos puede aprovecharlo sí señor bate y sale ahora le dio la vuelta al 8-11 en contra que tenía la batida de ojitos ahí viene oliver gallivor sirviendo puede terminarlo aquí ojitos aquí viene a ver si lo termina se elevó se elevó al medio la regaló ya no pasó y se acabó cabello y pana bigote morsa el segundo 15 y se va el colocador aristides se llama el grandote y da la toma ahí oliver alza la pelota viene aristides manda atrás y ahí estaba Kevin a ver si Kelly hace algo con la pasada lo forza ahí eleva la bola cruyción saltó y la agarraron en viaje a Kelly cambio ahí viene ojitos desde atrás alza Kelly alto alto la regala ojitos cuidado sacó mal Aristides y se marca el cambio y la atada para Aristides descabeza le mide el ponte Kelly llega se recupera y la pasa vuelve Aristides lo tiene atrás ojitos sigue Kelly ahí bola en cancha salta Aristides el grande devuelve ojitos y cuidado y arrozó la bola la temón desperfecta ahí con la cámara seguimos a ver el partido está 0-0 tiene la bola Kevin ojitos ya chequeó bomba Cristian y la topa más Cristian juega dice el juez pasa nuevamente el grande al Soch y la pasó Kelly más bien lo hace agachar ahí a Cristian la suelta a través de Aristides sirve Kevin salta ojitos de al medio ahí está cayendo Oliver saca mal Oliver el cambio mete la bola Oliver saltó 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 y se quedó no saltó más bien el grande es el primer punto para Kelly 1-0 batida ahí está llegando Oliver ahí está saltando con todo Aristide la vida bien agarrada y no puede que él ni siquiera reaccionar el bate de Aristides alza Kevin ojitos se estira mete bomba aguántalo el grande descabeza Kevin salva muy adentro Kelly la trae de nuevo esa bola sigue sigue Oliver a servir aquí le sirvió al centro largo pasa Aristide alza la bola a Kevin la regala ojitos ahí a Christian alza Oliver al palo llega bien con derecha ojito del otro lado se quedó Oliver cuidado se da contra las mallas cuidado la batida la llega Oliver cuidado se vuelve a chocar por ahí la deja en la red ahí está bien la bola pasó pero que él estaba atenta al palo estira y el brazo del grande salta y le busca a Kelly se defiende con raqueta ataca ojitos mete bomba y Oliver también está aquí ayudando al fondo salta y el grande y la vira y lo mató ojitos cambio cambio cero alza la bola centro largo llega hay ojitos Kevin Kevin vuelve ojitos de cabeza y Oliver no llega a que le llega a ver que le le viene ojitos alzó descabezó y no se dejó Kerli a ver si hace aquí el punto ojitos se quedó cambio el bate lo toma Kerli alza Kevin salta ojitos y se queda un igual y alza la pelota brinco ojitos la deja adelante estaba pero llega bien grande a ver si la agarra con dos manos Kerli mete el brazo ahí para esa cruzada no puede ojitos toparla bien y aquí puede aprovechar y hacer el segundo al medio Kevin la topa pasa Cristian la topa pues que no hay nada dice el juez no sé qué pedían ahí está otra vez Kerli casi se pasa ojitos ahí quedó bailando en la línea se queda aquí le aguantando pero no hay servicio la pasa ojitos y buena reacción de Oliver y Cristian no pudo pasar cambios señores falló ahí Cristian tras la buena salvada de un partido ahora Oliver llega al bate salta el grande muy bien Kerli suelta y ojitos también la suelta y convierte el segundo 2 a 1 se complica para Oliver este partido el ojitos alza Cristian el grande le pega fuerte y convierte a la línea mandó esa bola pega el grande Aristides mete la bola Kerli para Kevin alzó ojitos que chequea pero no lo hace bien la regaló esa bola centro largo bien agarrada ahí de Aristides igual es otra venida Kerli se abre para tomarlo Kevin tiene que servirle a su papá ojitos no hay nada alza la pelota enreda y Kerli topa mal la rega y le le hizo jugar mal 2 a 2 eleva Kerli alzó defiende Oliver atrás aquí puede venir el grande mete centro largo ojitos se queda en otro punto sí señores 4-2 4-2 van adelante 4-2 lo va tomando ahí Kevin saltó ojitos del otro lado de puños que Oliver ya no la pasó no la pasó se abre Cristian mete Oliver salta mete centro largo ahí estiró y salvo Kevin va a pasar ojitos buena bola 3-4 ahí está la alzada sombrerito y lo mataron ojitos la lisa ya la jugada ahí viene el bate de Aristides cortitos va a hacer las batidas con Kerli alza la pelota Kevin viene ojitos del medio estira Cristian juegue dice el juez se le pasa el balón ahí a grande la pasó Kerli la ampló mató buena pasada de Kerli del grande centro largo estira el brazo ojitos salva el centro largo no le dan para que salte domina bien Oliver ahí sigue la alzada la regaló a ver si aquí lo empata ojitos viene al otro lado bien la reacción de Oliver con todo está jugando tiene que salvar la plata si es cambio pegando la pelota la eleva Kevin a ver ojitos viene descabeza la topa ahí bien está Cristian salvando nomás a la esquina Kevin viene ojitos otra vez la topa Cristian la pasa largo Oliver está atento saca mal Kevin sirve de raqueta bien está dominada cuidado Kerli casi le pita agarrada otra vez Oliver salta grande al medio llegó ahí nuevamente Kevin la vira la estira ya no pasó cambio la batida la saca Oliver alza la bola Cristian bomba y Kerli se abre bien aquí puede venir ojitos para el empate no no convirtió saca mal el grande hace correr a Cristian mete bomba de puño despeja Kevin alza Kerli y aquí puede venir nuevamente Cristian adelante salva se la cruzan y ahora si la mataron a Kerli de Aristides alza el balón Kerli viene ojito descabeza y la mataron a Oliver alza adelante bien esa cruzada cuando está llegando Kerli alza Kevin le sirve ahí ojito bien servido y la enreda bien estaba bien la torcida la batida de Oliver Gaibor alza la bola ojito del palo llegó llegó bien el grande a ver si vale la salvada a las cabezas llega Kevin también alza Kerli ojito busca la esquina de Oliver bien controla saltó al medio si señor bien ahí está el punto 5-3 Oliver le pega alza la bola Kerli adentro ahora pasó Kerli salva Cristian va a pasar de segunda la suelta y Kerli reacciona otra vez sirve Kevin se abre Cristian bien está topada esa bola le pega fuerte casi lo tumba ojito de esa bola ahora vuelve vuelve ahora otra vez al centro largo Kerli responde al medio y le pega sin querer a su compañero batida alza la pelota la pasó Oliver corre y salva y Kevin mete la bola Kerli agachó Cristian se pasó la bola rescata bien esa pelota Kerli mete Kevin le dio bajito le dio bajito y eso le da reacción a Oliver el grande intenta descabezar pero ojito estaba parado por ahí la chequea y la regala le suelta el balón Oliver llega adelante la pasa el grande casi se choca pase Kevin dice largo atrás no vuelve ojito viene a pasar Kevin domina Oliver ahora si lo mató cambio aquí está la batida alza nuevamente viene ojito bomba bien Oliver bien salvada a ver si la convierte al palo ojito llega con derecha alza Kerli muy adentro estaba ahí la rescata la enredó y lo mató salta el grande al medio bien ahí clavada la bola el centro el grande puesto la primera dice sirve Kerli ojitos al palo y se quedó ahí le chequeó la analizó bien la jugada la batida cuidado se descuida Oliver viene mete la bola Cristian le pega fuerte y mete el brazo izquierdo descabece lo llegó Oliver vuelve ahora el grande vuelta pasa ojito a la esquina buena bola buena bola en la esquina 4-5 se pone el encuentro y le está ayudando Oliver ahora así para que pueda traer más seguro el grande mal le salió y se empató el partido a 5 5 iguales también está duro este segundo 15 el primero está ahí con la justa la enreda y convierte el cambio a la cancha bate nomás le dice sirve o Kerli descabeza Cristian reacciona y Oliver la va atrás vuelve ojito centro largo bien está llegando salta al centro largo llegó ojitos cuidado que viene de atrás no se deja descabezar y ahora puede estar aquí el punto buena bola 6-5 de Oliver alzó la bola ojitos intenta atrás y Oliver responde bien a ver si está el punto aquí centro largo ahí lo tiene corriendo hasta el fondo ojitos que corre corre a ver si en esa ya se cansó parece alza la bola Oliver bien está metida salta y se quedó increíble lo que hizo en la batida sirve Oliver bien está atrás y no pudo Kevin esa bola bien la batida la toma Kevin no se acomodó ojitos la regaló y ahora puede estar aquí adelante ojitos salva la pasa a Kerli un regalito que hizo no le gustó nada esa cañada ojitos al fondo defiende Kevin bueno ahí le ayudó a Kerli la suelta el ojito no convierte saltó centro largo bien convertido el 7 7-5 7-15 no les pasa lo mismo que en el primero jugando llega ojitos 7-5 está ganando acá el grandote llega ahí va ahí va está saltando Aristides centro largo llega esta vez Kevin si ve bomba de ojitos bien se abre Kevin alza la bola más adentro tiene que darle y salva Kevin adentro la bola para que la pase no más ojitos ahí está nuevamente alzando nuevamente Kevin salva esa bola ojitos ya chequeó ya chequeó y lo mató a Oliver cuidado Oliver le ayuda Aristides brincó bomba y Kerli está ahí interceptando de raqueta nuevamente Kevin de atrás sirve Kerli ahí se desfinde bien Christian mete la bola saltó el grande bien descabezado Kevin descabezado cambia batida cuidado la llegó Kevin a ver si se acomoda ojitos descabeza la topa bien ahí eleva Oliver solo la pasa hace el tres botes vuelve ojitos ahí está sirviendo bien salvando Christian sirve Oliver centro largo lo topa sin problema Kevin se quedó ojitos el ocho ya es el síntoma de cansancio ocho cinco se der bate ojitos muy bien ahí está salvando la bola para que venga nuevamente a matar a ver si hace el borrado no todavía a ver ahí viene ojitos bien salvado de Oliver puede estar hasta aquí 11 Kevin también se bate al fondo de un buen duelo de voladores jóvenes ahí llega Christian al medio ojitos está por ahí pasa Kerli anticipa bien Oliver atrás casi se cae ojitos pues que dice el juez se queda adelante la llega a Alicia le da mal Christian la regaló y lo mataron mala bola por suerte se fue ojitos en ojitos la última puede ser a ver si aquí lo termina el grande brinco descabece sí señor le hicieron avioncito y Kerli no pudo esa última bola tercer 15 ya tomó el balón Kerli no terminaron se abre ojitos se fundió ojitos dijo ahí no más para qué más amigos muchas gracias Kerli fue muy malo ser así que no puede ganar siendo más pareja no puede ganar mi colocador tiene visita Kerli aquí viene Karen ha venido a visitarla a Kerli por el feriado van a jugar o no Kerli a ver vamos a ver si le hacen jugar un partido también a la ilustre visitante Karen desde Quito terminó el encuentro muchas gracias a todos por su sintonía su amigo desde Santo Domingo acá volviendo el buen Pagoli amigos hasta la próxima